Coca-Cola sin cafeína Todo el sabor, nada de cafeína Sí, aquí Al piloto y a su único pasajero, un colono belga Que al parecer huía con toda su fortuna Se les ha dado hace tiempo por muertos ¿Dónde? Aquí, en Kibuchi Tres amigos deciden cambiar el rumbo de sus vidas ¿Dónde está? A ocho millas En el cuarto nordeste Cuando se hundió el avión, hizo una señal sobre el acantilado Dos hombres y una mujer en busca de un sueño Un tesoro bajo el mar ¡Paren las máquinas! ¡Control de policía! ¿Quién tuvo la idea de que ella nos acompañara? Creo que la culpa la hemos tenido a medias ¿No te parece? Alain Delon en Tres Aventureros Esta noche a las 10 ¡Suscríbete al canal!